Acá está entonces, la mejor marimba orquesta de Guatemala, para muchos, ellos son los internacionales conejos, maestros por favor. Música El himno de todos los santacruzanos de corazón, el himno de todos los quichelenses, y por qué no decir, el himno de este maravilloso pueblo, San Antonio y Lotenango. Hoy, la asociación de comerciantes y trabajadores, los diferentes, en su convite los diferentes, alzan la voz, para agradecer al creador y formador del universo. Alzan nuestras plegarias, para agradecer a nuestro santo padrono, San Antonio Amar. Santo padrono, acá está tu tierra, acá está tu gente, que te veneran día tras día, con este sol más alegre del pueblo, que, indudablemente, al escuchar, nos hacen brotar, lágrimas desde lo más profundo del corazón. El sentimiento de un convitero, jamás se puede expresar con palabras, el sentir de un convitero, jamás se puede describir. Y, únicamente, hacemos brotar nuestras lágrimas, como agradecimiento, por la vida, por la existencia, por el trabajo, por la familia, por el bienestar. Amigos, compiteros, el cansancio, ha pasado factura, cuando las piernas ya no dan para más, cuando el corazón ya no da para más. Seguro estoy, que detrás, de aquella máscara, hay un sentimiento encontrado, por qué no recordar, esos momentos, esos embalses de la vida, esos momentos de dificultad, que hemos atravesado, esas enfermedades, aquellas dolentes, aquellos fracasos, aquellos fracasos, pero más sin embargo, acá los tiene, nuestro santo patrono, San Antonio Amar. Pueblo tuneco, un pueblo unido, un pueblo que ama sus tradiciones, sus vivencias, y hoy, el pueblo se ha unido, para decirle, para decirle, a nuestro santo patrono, que acá estamos, que sabemos, de que todo lo que tenemos, es de agradecer, a nuestro santo patrono, San Antonio Amar. Señoras y señores, a continuación, viene, la pareja número uno, en donde está, en la pareja número uno, ellos son, Francisco, el famoso Canche, y Junior Marcelino Sion, en donde está Francisco, donde está mi amigo Canche, donde está Junior Marcelino Sion, bienvenidos, pasen adelante, acá está su gente, su público, que nos han esperado, con muchas ansias, la pareja número dos, en donde está la pareja número dos, me levanten la mano, por favor, ellos son, Melchor, Corchic, y, Elena, sin bajos odios, en donde está, en donde está Melchor, en donde está Elena, la belleza, de la mujer tureca, bienvenidos, amigos y hermanos conviteros, en la pareja número dos. Señoras y señores, ante ustedes, la humanidad, Mario Lobos, y Alejandro Mendoza, muchas gracias, a la pareja tres, arriba las manos, Mario Lobos, y arriba las manos, Alejandro Mendoza, es un placer saludarlos, y que nuestro patrón, San Antonio de Abad, nos tiene de bendiciones. Se viene, la pareja cuatro, donde está la pareja cuatro, arriba las manos, chicos. Señoras y señores, recibimos, a Marvin Chajón Sion, y Juan Nelson Sion. Allá vienen, caminándose, arriba las manos, Marvin, y arriba las manos, Juan Nelson. Eso, 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 eso. Damas y caballeros, vamos a recibir, a la pareja número cinco, en donde está, la pareja número cinco. Ellos son, Moisés Morales, y, Ricardo Morales. ¿Dónde están, los hermanos Morales? 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 Bienvenidos. Seguidamente, vamos a llamar, a la pareja número seis. Ellos son, Pedro Salam, y Francisco Lobos. ¿Dónde están, los hermanos Morales, y Francisco Lobos, en la pareja número seis. Bienvenidos. A continuación, vamos a recibir a la pareja siete. En la pareja siete, nos acompaña, Félix Gómez y Juan Ávila. Bienvenidos, chicos, de la pareja siete. En esta oportunidad, les saludamos. Arriba las manos, Félix. Y arriba las manos, Juan. Bienvenidos. Son los más pequeños, que nos acompañan. Y vamos a llamar a la pareja ocho, en donde se encuentra la pareja ocho. Nos levantan las manos, chicos, de la pareja ocho. Ellos son, Nicolás, Morales, Lucas, y Rolando, Lobos, Lucas. ¿Dónde está Nicolás? Arriba las manos, Nicolás. ¿Y dónde está Rolando? Bienvenidos. Continuamos. Y aquí, la máxima expresión de un pueblo, pueblo tuneco, pueblo y local, vamos a llamar a un trío. Ellos son, Josué Simac, Antonio Rolando Chambón, y Rosmery Vicente Chambó. ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Antonio? ¿Y dónde está Rosmery? Bienvenidos. Ellos formando el numeraje número nueve. Un trío. Seguidamente, vamos a llamar en la meta final a la pareja número diez. Ellos son Roberto, aquí atrás, quien se hace acompañar de Gaspar Gómez. ¿En dónde está Roberto? Arriba la mano, arriba la mano. ¿En dónde está Gaspar? Arriba la mano. Eso. Bienvenidos. La pareja número diez. A continuación, vamos a llamar a la pareja once. ¿Dónde está la pareja once? En la humanidad, de Feliciano Chic González, y le acompaña Alejandro Martín Cuch. Arriba las manos, Feliciano, y arriba las manos, Alejandro. Muchas gracias por su participación. Se viene la pareja doce. Arriba las manos, la pareja doce. Ellos son Peter Chic y Ramón Pucún. Muchas gracias. Pareja doce. Arriba las manos, Peter. ¿Dónde está Peter? Y arriba las manos, Ramón. Bienvenidos. Vamos a llamar en este escenario en donde acobija la paz y la cordialidad la tierra de los conviteros San Antonio y los terracos. Vamos a llamar entonces a la pareja número trece. Ellos son Domingo Simac Salam y Diego Zampo Plomos. ¿Dónde está Domingo? ¿Dónde está Diego? Grandes conviteros de corazón. Bienvenidos. Una noche mágica. Una noche no olvidable. Vamos a llamar a la pareja número catorce. En la mano de Juan Antonio Corosodio y Jerónimo Lucas Lobos. ¿Dónde está Juan Antonio? ¿En dónde está Jerónimo? Bienvenidos. Hermanos conviteros, amigos conviteros, paisanos conviteros. En la pareja número catorce. Vamos a llamar a la pareja quince. En esta ocasión vamos a recibir a Axel Mucum acompañado por Marvin Mucum. Mucum. Los hermanos Mucum. Arriba en las manos Axel y arriba en las manos Marvin. Pareja quince. Vamos a llamar a la siguiente pareja. La pareja dieciséis. En la humanidad de Mario Velázquez Morales y Miguel Ángel Velázquez Morales. Muchas gracias chicos. Arriba en las manos Mario Velázquez y arriba en las manos Miguel Ángel. Continuamos. Señoras y señores con este mismo sentimiento que hoy nos hermana como pueblo Tuneco la asociación de comerciantes y tabacadores los diferentes les dice bienvenidos y bienvenidas. Vamos a llamar a la pareja de los diecisiete. Ellos son Mario Antonio Wensh Chajón y Rolando Macario Canil. ¿En dónde está Mario Antonio? Muchas gracias. Bienvenido. ¿Dónde está Rolando? Bienvenido en la pareja número diecisiete. Seguidamente vamos a llamar a la pareja número dieciocho. Ellas son Angélica Lucas Sante quien se hace acompañar de Tania Micaela Lobos Osorio. La belleza de la mujer hoy hace presente a ti mujer hoy te canto hoy te digo felicidades en dónde está Angélica en dónde está Tania bienvenidas la belleza de la mujer de San Antonio y los delango en la pareja número dieciocho. A continuación vamos a recibir a la pareja diecinueve en la humanidad de José Rolando Chajón y Antonio Chajón Salá. Arriba las manos José Rolando y arriba las manos Antonio Chajón. Bienvenidos. vamos a llamar a la pareja veinte ellos son Antonio Chante Simón y Sergio David Lobos Chante muchas gracias donde está Antonio Chante y arriba las manos Sergio David pareja veinte muchas gracias por su participación que suenen las bombas que suenen los cuetillos porque hoy estamos de fiesta las coplas melódicas que proporciona nuestra maripa nos hace recordar nuestra historia señoras y señores vamos a llamar a la pareja número veintiuno ellos son Bingo Israel Castro y Marcos Morales donis amigo donis a Marcos bienvenidos lo han hecho muy bien seguidamente un trío en el número que veintidós ellos son Vicente Tebrío Pérez Felipe Pérez Williams John Ajanel ¿en dónde está Vicente? ¿en dónde está Felipe? ¿en dónde está William? bienvenidos hermanos cometeros amigos cometeros seguimos seguimos con este momento único muchas gracias a cada una de las parejas por su participación vamos a llamar a la pareja veintitrés y ellos son Videl Osorio Vicente y Diego Osorio Vicente muchas gracias arriba las manos Diego Osorio y arriba las manos Diego eso bienvenidos la pareja veinticuatro señoras y señores damas y caballeros hoy nos reunimos para decirle a nuestro patrón San Antonio Abad que acá está su pueblo que hoy lo venera con clama oh santo patrón San Antonio Abad regal pues su bendición a este maravilloso pueblo ya vamos a la pareja veinticinco ellos son Santos Isaías Sanfón Vicente y Miguel Enrique Chicmas donde está Santos Isaías bienvenido donde está el tocado Quique bienvenido en la pareja veinticinco vamos con la pareja número veintiséis ellos son Martín Foncio Zampón y Felipe Lobos Lobos donde está Martín donde está Felipe bienvenidos en la pareja número veintiséis en la pareja veintisiete vamos a llamar a Tomás Gómez Lobos y le acompaña Johnny Apoc Chajo muchas gracias chicos arriba en la mano Tomás Gómez y arriba en la mano Johnny Apoc bienvenidos la pareja veintiocho a continuación se prepara para el descubrimiento ellos son Candy Pérez y Alex Elías Pérez muchas gracias arriba en la mano Candy y arriba en la mano Alex Elías bienvenidos señoras y señores ante ustedes vamos a llamar a la pareja número veintinueve en donde está Felipe Acanel en donde está Mario Morales en la pareja número veintinueve seguidamente vamos a llamar a la pareja número treinta en donde está Noé Osorio y Rolando Osorio los hermanos Osorio en donde está Noé en donde está Rolando bienvenidos en la pareja número treinta En la penúltima pareja recibimos a el Tigrillo de la Franja del Norte Por supuesto vamos a continuar con el descubrimiento y ellos son Antonio Lobo Sajanel con su linda esposa Aura Marina La Pop Chanchabal Pareja treinta y uno bienvenidos En la pareja treinta y dos vamos a recibir a Juan Carlos Simaj Lush y Antonio Simaj Lush Los hermanos Simaj Lush Arriba las manos Juan Carlos y arriba las manos Antonio Vamos a suplicar por favor despejar el área solamente solamente los medios que cubren esta actividad por favor continuamos señoras y señores señoras y señores pueblo de San Antonio y los delanco hoy agradecemos a Dios y a San Antonio y a San Antonio porque nos permite estar un año reunidos en este momento muy especial y amamos a la pareja número treinta y tres Sebastiana Lobos ¿Dónde está Sebastiana? ¿Dónde está María? Bienvenidas seguidamente y amamos a la pareja número treinta y cuatro ellos son Antonio Chante Felipe y José Simaj Ávila ¿Dónde está? Antonio Chante ¿Dónde está? José Simaj Bienvenidos en la pareja número treinta y cuatro A continuación recibimos a la pareja treinta y cinco arriba las manos pareja treinta y cinco en la humanidad de Hugo Simaj Ávila y Juan Carlos Yad Vicente arriba las manos Hugo Simaj arriba las manos Juan Carlos Yad bienvenidos en la pareja treinta y seis vamos a recibir a Domingo aquí atrás más y Juan Carlos aquí atrás bienvenidos ¿Dónde está Domingo? aquí atrás y ¿Dónde está Juan Carlos? bienvenidos Reolidos en este maravilloso pueblo en las orillas de la laguna de las garzas en las faldas del cero del amor pueblo de Sagandoño y los delango la cuna del arco iris les da la bienvenida a la penúltima pareja ellos son Enrique Salam Simaj y César Salam Simaj ¿Dónde está el tocayo Quique? ¿En dónde está Checha? bienvenidos hermanos Salam Simaj señoras y señores damas y caballeros se hicieron una página más se hicieron una historia más hoy tengo el gusto de cerrar la presentación de este Sancelar al Comité miles de palabras sabrán miles de discursos sabrán pero más para ustedes hermanos comiteros gracias mil a la última pareja cerrando el paso ellos son Marco Antonio y Wismer Simaj ¿Dónde está Marco Antonio? bienvenido ¿Dónde está Wismer? hay lágrimas hay sentimientos encontrados bienvenidos amigos comiteros Maldios, siue, ache havi shokhi Maldios, siue, tinemit iloka Maldios, siue, kamar, tachapé, cheriboka Ataba, cherilok, laj, dios San Antonio de Aba Puyali, te uchupan, para kawi, konoje Xabarili, jamul, jamul, osh, mul Kek'aumil, kek'aumil, kek'aumat yoshih Utsk'aumant, kokh pekheri, kokh pekhewa Nok'alak yosh, chao lampe kuk Riaf kamar dakhmeret, chirinema'i Cha'yamagok l'chunkuk sel'koush Sukuher, riaf shokok Kayyamari, nimak taputin Cheri kachak, kapatan Cheri kakas leman Aré, shai huil, shai kabahir Shabarili, shikzibak, kokhukhalik takshokok Kekuli, loklak kiyosh Shabarili, yaohom Shabarili, kik teman, kolik Atakarefuntogom Nimalak utzi Hayawak, kets, riafumal, tachapé Riafakak, rikabak, oshba Quisiera hoy amar a un hijo del pueblo Un amigo de todos Una persona humilde Un gran comerciante Un gran empresario Quisiéramos escuchar las palabras De Juanito Simán Cariñosamente El famoso Patacuta Las palabras A este maravilloso pueblo Juanito Simán Buenas noches, bienvenido Gracias Kike Buenas noches Muy agradecido No ha culminado nuestra fiesta Pero ya casi a punto de terminar La actividad de asociación Los Diferentes Hay mucho sentimiento Hay mucho A veces Uno como ser humano oculta muchas lágrimas Detrás de una sonrisa Pero ánimo Compañeros Hemos llegado casi al final De nuestro convite Esperamos Que el otro año Dios nos dé vida Pues Ahí nuevamente estará La asociación Los Diferentes Gracias A toda la A toda la junta directiva De la asociación Gracias Chely Gracias Papá Gracias Hermano Allí estamos siempre Un gran amigo Compañero Ahí hemos estado Juntos Detrás de todo esto Gracias Noé Gracias Noé Gracias Gracias Dani Gracias Te felicito Tu entrega El evento del 17 Gracias La verdad Pensamos que Iba a ser Algo No nos imaginamos Todos los montajes Que habían hecho Con la música Los francos Gracias Aquí están Conviteros Detrás de todo esto Hay mucho esfuerzo Hay mucho sudor También lágrimas Gracias Yo les agradezco A todos nuestros amigos Colaboradores Que siempre han depositado La confianza En asociaciones Diferentes Que nunca Nos han dejado Asociaciones Diferentes Aquí nos vemos Noé Dani Chely Rigo Y demás compañeros Que todavía Pero hay personas Que no se ven En este escenario Me refiero A Lucas Osorio Lucas Que ha estado En directiva Desde que Fundamos Esta asociación Ellos Viven En Houston Texas También A su hijo Eddie A Eddie Osorio Gracias Eddie Gracias Borrudo Hasta Washington Gracias papá Gracias Son unas grandes personas Unos grandes colaboradores En la asociación Gracias A un gran amigo Que mañana va a cumplir año Miguel Antonio Saquique De Tamanchaxi Chichicastenango Gracias por tu colaboración Hermano A cuantos más Que no me acuerdo De ellos A las asociaciones De Chiché De Chichi La asociación De transportistas La asociación De pilotos Y transportes De Chichi Gracias A la asociación Del baile femenino Del baile femenino Del día de diciembre Gracias por su colaboración A los A los más chingones A todos A Luis Mejía A Juan Carlos Mendoza A todos mis amigos Que hacen parte A los del 20 de diciembre Gracias Y por qué no decirlo A todos mis amigos De Pachité Que nunca nos dejan Gracias Se me escapará El más importante Pero un saludo Cordial para todos Y todo lo que nos aportaron Señor San Antonio Se los multiplique Y que se los devuelva En salud En energía En paz En vida En trabajo Podremos pedir Un montón de cosas Pero Dios sabe Cuál es la necesidad De cada corazón Que tenemos A todos mis amigos Del Chiché Gracias papá Yo fui una persona Nacido aquí en Santa Cruz Vivo en Santa Cruz Nacido acá en San Antonio Vivo en Santa Cruz Y por eso Aquí venimos a echar Todo lo que podemos hacer Gracias San Antonio Gracias A un gran amigo también Este es un ejemplo Que no solo de alegría También se arma A veces tenemos contradicciones Pero es para mejor Pero es para que Salga mejor la fiesta Me refiero Al señor alcalde Municipal del Domingo Ajetascho Gracias amigo Se te agradece Todo tu apoyo hermano Eres una gran persona Te felicito por lo que eres Tienes todo el apoyo De la asociación Los diferentes Gracias Aquí estamos La asociación Gracias A la Maripa Los internacionales Conejos Gracias Werner Ahí tuvimos unos pequeños Inconvenientes ayer Pero hoy nos desquitamos Porque queríamos empezar A las 5 de la mañana Pero teníamos que descansar Gracias Werner Gracias Ulises Gracias Marvin Gracias David Gracias Raúl Gracias a todo el elenco Gracias A los francos Si por algún medio Me van a escuchar Gracias Paco Gracias Jason Gracias René A todos Gracias A Miguel Ángel Sul Gracias hermano Que evento Muchas gracias A los guerreros Que nos acompañan Desde el Oriente De nuestro país Muchas gracias Por aceptar la invitación Y a los mismos Que nos acompañan De México Gracias Un feliz estancia En San Antonio Y un feliz retorno A México Llévense un saludo Cordial De este humilde Municipio San Antonio Y un feliz retorno Y nosotros Que quedamos En casa Muy contentos Pero a la vez Tristes Pero sabemos Que el otro año Retornaremos Con más fuerza Gracias Gracias muchachos Gracias Kike Gracias Gracias a todos A Discovery Que este año Nos acompañó Gracias A todos los canales De televisión Que nos acompañaron Gracias Gracias A Salvador Chávez Prod amigo Que nos dio Una colaboración Montando el montaje De sonido De los mismos Gracias Me faltarán Palabras Me sobrarán Pero no hace falta Tal vez Se me está olvidando Lo más importante Perdone A un gran amigo Que tengo en Santa Cruz Un gran saludo A Carlos Rodríguez A Carlitos López Feliz estancia Hermano Que lo pasen bien Acá en San Antonio Y lo tenamos Aquí estamos Los diferentes No sé El nombre lo dice Tratamos la manera De ser diferentes Pero no para verlo mal Sino para verlo mejor Y hace mejor Para nuestro pueblo En la tercera San Antonio Buenas tardes Buenas noches Muchas gracias Amos y caballeros Sabias palabras De nuestro señor Presidente Juanito Sima Vamos a tener Intervención por acá A nuestro buen amigo Noé Adelante Buenas noches Buenas noches Solo queremos Agradecer infinitamente A todos nuestros amigos Y compañeros diferentes Que se encuentran En la Unión Americana Saludamos al Caluca Noé Sima Ismael de León El Caimán Felipe Salam El Jute Ismael El Chac Chuleta Gabriel Osorio Héctor Sima En Houston Xiomara Sima En Houston El Gorrudo Lucas Osorio Roberto Osorio Eduardo Mas María Aguilar Isaías López Víctor Los Ángeles California El Shampoo Josué Salam Mango Semá El Galleta Los agradecemos Mucho Gracias Cornelio El Conejo Salud Mucho Buenas noches Gracias por Por la puerta Por los diferentes Los apreciamos Mucho Que Dios Les bendiga Bendiciones Para todos Amos y compañeros Venga Los aplausos Antes de ir Con la música Maestro Hablamos de nuestro Señor Presidente Juanito Sima Pero seguro estoy Que detrás De un gran hombre Hay una gran mujer Quiero presentarles En este escenario Juanito Si nos permite Juanito Sima Por favor En este escenario Y quiero invitar A una gran mujer Lo veíamos Desde el 17 18 El día de hoy Una gran mujer Que es Mano derecha Quiero presentarle Ante ustedes A mi querida Rosa Linda Por favor En frente del escenario Y yo quisiera Escuchar Ese aplauso Bonito Mi gente A una gran mujer Mano derecha Del hombre Y siempre lo he dicho Que sin la mujer No podemos hacer Absolutamente nada Admiración Y respeto Doña Rosa Linda Que gusto Ver a una mujer Apoyando A su esposo Muchas felicidades Me gusta enorme Poder tenerlo por acá Bendiciones Venga esos aplausos Damas y caballeros Venga esos aplausos Eso Vamos a dejarles entonces Con la música Los amigos del convite Van a seguir bailando El famoso canche Ahí también Salud y vida Mi estimado canche Damas y caballeros Acá está el mejor convite En la música De Los internacionales Conejos Gracias Seguimos Seguimos Bienvenido Mi amigo Juanito Internacionales Conejos Bueno Nueva York Ahí estoy Pa' que les traiga Esta cuña caliente Para que todos La gocen bailando Pa' que les traiga Esta cuña caliente Para que todos La gocen bailando Como la quieras bailar No baila más Como la quieras gozar Como la quieras bailar No baila más Como la quieras gozar La bienvenida Soy la mi cumbia Buena ropa Bumbia caliente Para amanecer Sí Para amanecer Bailando Mi escalada Bumbia caliente Para amanecer Sí Para amanecer Bailando Pa' que me llamo Bumbia caliente Para amanecer Sí Para amanecer La bienvenida Juanito Bros Al Chavito Lobos Saludos A mi me gusta Esta cumbia caliente Porque se alegra Y se baila sabrosa A mi me gusta Esta cumbia caliente Porque se alegra Y se baila sabrosa Como la quieras bailar No bailar Como la quieras gozar Como la quieras bailar No bailar Como la quieras gozar Bumbia caliente Para amanecer Sí Para amanecer Bailando Bien calado Bumbia caliente Para amanecer Sí Para amanecer Bailando Abomillado Bumbia caliente Para amanecer Sí Para amanecer Bailando Contigo Bumbia caliente Para amanecer Son los diferentes Y los mismos Bumbia caliente Bumbia caliente Bumbia caliente Para amanecer Para amanecer Para amanecer Bailando cantigo Bumbia caliente Para amanecer Bumbia caliente Bumbia caliente Bumbia caliente Bumbia caliente Bueno bienvenidos amigos Y a la fiesta apenas comienza Y es así como mis amigos del convite Danzan alegremente Al bombas de los conejos Bueno Seguimos Con lo más Internacionales Conejos Bumbia caliente Bumbia caliente Bumbia caliente Cuando sienta Que no hay sentimiento De analena De hace falta Faigo De una duda Que provoca Que no hay sentimiento ¿Quién vio que la luna te hace falta el reino? No es caso, quítate el delirio Que a la loca saca la delirio Esa duda, siga de protector Ponle ritmo y movimiento en amor No se acaba el amor, ya lo siento por él No se acaba el amor, me lo juro conmigo No se acaba el amor, solo cambia de piel No se acaba el amor, solo cambia de color No me apagas el calor, me rompiste la razón ¡Bienvenido, carritos! ¡Ciudad Vieja! ¡Galito Salam! Cuando sientas que no hay sentimiento Ya la leña te hace falta el reino Esa duda que provoca el reino Que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate el delirio Ya la loca saca la delirio Esa duda que siga de protector Ponle ritmo y movimiento en amor No se acaba el amor, que aún la siento por él No se acaba el amor, que lo juro conmigo No se acaba el amor, solo cambia de piel No se acaba el amor, solo cambia de color Incluso en el amorísimo día ser eterno Estando en esta tierra, trae el cielo y el invierno Mi mente no funciona, cuando se reacciona Acá suena con emoción Y es que el amor no conoce la suerte No padece el débil Lo diferente, pensamiento inerte Que tu mente te divierte Y no problemas, no conoces la muerte Un día, un día, interracionales Y la última pareja es alegría La última pareja venga La primera pareja es alegría De que el baile hay un poquito De que el baile se está muy bien Y con el vientre voy a un desplazamiento De que el baile se está muy bien De que el baile se está muy bien De que el baile se está muy bien De que el tequila y el vino y el vino De que el baile se está muy bien 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 Y el besito, y el piscina, y el finito, y con el vino y con el vino, el pollito mío, el pollito mío, el pollito mío, el pollito mío. Internacionales, solemos, lanzamiento a fuerza. Amigos Carlitos Lucas, hermanos, saludos mundiales, hoy sin la mesa. Hoy, hoy, pero un peco. Cada quien sabe lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene, cada quien sabe lo que tiene, y las mujeres cuiden lo que tienen, y cada uno cuida su cosita. La gente de San Antonio, cuida su cosita, y la gente del Quiche, cuida su cosita, y la gente de Coyabac, cuida su cosita, y la gente de Zacualpa, cuida su cosita, y la gente de Chinique. Cuida su cosita, y los amigos de chichi, cuida su cosita, y los amigos son vinteros, cuida su cosita Y los vení, cuida su cosita, y los vení, cuida su cosita Y los vení, cuida su cosita Cada quien sabe lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene Cada quien sabe lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene La programa se da lo que tiene, y todo muerto cuida su cosita Y los amigos de gregge, cuida su cosita Y los amigos de chびnt, cuida su cosita Y los amigos de Toco, cuida su cosita Tras de Guatemala, cuida su cosita Y la gente del quinche, cuida su cosita Y la gente de coba, cuida su cosita Y los diferentes, cuida su cosita Saludos a todos 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 Si por la noche tú me esperabas Yo deseaba darte mi amor Y con un beso lleno de amor Le regalo mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María 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 linda morena María, María. María, Nena María, María, risca, Marera María, 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 Nena María, María, risca, Marera A María en el ayo vine a ver Y a promoverle como mi querer Te dije que no sé tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dejó de hacer salir Y hasta soñaba mi corazón Porque yo quiero a mi morelita Estar con ella en mi noción María, María, María María, María María, María María, María, linda morena María, 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 linda morena María, 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 linda morena Y las canales, correjo La misma fuerza Y se se cursa